Pero si está vacío, Maril, ¿eh? ¡Oh, Maril! ¡Corre, corre, Maril! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Bueno, Maril, hoy vamos a pasar un día estupendo, ¿eh? Porque mira los patos que hay allí, Maril! ¡Qué bonito! ¡Ucuado! ¡Vamos por ellos! ¡Corre! ¡Mira, Marila! ¡Mira, mira! ¡Qué bonito! Tiene como la parte de adelante roja, ¿no? ¡Mira este! Sí. ¡Este es súper grande! ¡Lo intento coger! ¡Ay, que te cojo! ¡Que te resbalas! ¡Por poco y me caigo, eh, Marila! Bueno, papá, vamos a continuar. ¡Que se nos pase de noche! Pues sí que es verdad, Marila. ¡Venga, vamos a continuar, chicas! ¡Mu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Mira Mariela! ¡Es una escalera! ¡Qué guay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me asustes! ¡Pero venga! ¡Continuemos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Papá! 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 ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! 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 Papá. ¿Qué, Mariela? ¡Estoy súper cansada! No, Mariela, no te preocupes. La verdad que el día se está poniendo súper nublado, pero no te preocupes, chica, porque ya vamos a llegar a casa. Ya nos queda un poquito y ya está. Vale, no te preocupes por eso, ¿eh? ¿Papá? ¿Te ha visto aquello? ¡Ven, Adela! ¡Hacía el hombre de la cueva! Vente, vente, espérate. Cuéntate aquí, cuéntate aquí. ¿Ahora qué hacemos, Mariela? No sé. Es que nos va a ver. ¡Que mira, que mira! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está como recogiendo cosas, ¿no? Sí. Mariela, Mariela, que se está moviendo, que se está moviendo. Vente, vente, vente. Vamos a acondernos aquí, Mariela. Vente, vente, vente. ¡Vente, vente! ¡Vente, vente. ¡Vente, vente! ¡No, no, no! ¡No, no ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Mariela, ese hombre que estamos... Mira, 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 mira. Mira, mira, que viene debajo. Mira allí, Mariela, espérate, vente, vente. Vente, vente, vente. Cuando te agállate, agállate aquí. A ver si lo podemos ver aquí, Mariela. Ahí está, ahí está, Mariela. Ahí. Mira, agállame allá. Se ha metido en la cueva, Mariela. Allí hay una cueva, lo estás viendo. Sí. Se está metiendo. Ese hombre ha dejado algo ahí, Mariela. ¿Sí? Creo, ¿eh? Sí, 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 se ha metido en la cueva. Mira, mira, Mariela, mira. Mirá, ahí hay algo. ¿Ves? Allí hay algo, Mariela. ¿Vemos lo que es? Sí, sí, vamos. Mírate. Despacio, vamos, Mariela. Estoy viendo, papá. ¿Es lo que es, Mariela? No lo sé. ¿Qué es lo que es? No lo sé. Parece un libro. Mira, papá. A ver. Es un libro, papá. Pero, Mariela, fíjate que la cueva está muy cerca. Está ahí de nosotros, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Hay que cogerlo, ¿no? Cogerlo, a ver. Papá, está todo lleno de tierra. Oh, Mariela, qué bonito. Papá, pesa mucho. Pesa mucho, Mariela, a ver. Sí, te lo toco, te lo toco. Pesa mucho. Pesa Mariela, ¿eh? Guau, pero es precioso, ¿eh? Guau, Mariela, mira, tiene como un tronco aquí. Sí. Esto tiene que estar muy relacionado con la naturaleza, Mariela. A ver, ¿qué contendrá adentro, Mariela? A ver, pero... Papá, no hay nada. Pero si está vacío, Mariela. ¡Oh, Mariela! ¡Corre, corre, corre, Mariela! ¡Corre, corre! ¡Mariela, corre! ¿En qué hora viene ese hombre ahí? ¡Mariela, Mariela! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Mariela, ¿quién es ese hombre? ¡Corre, corre! ¡En qué hora viene ese hombre! ¡Ay, que se está acercando cada vez más, Mariela! ¡Que nos coge, papá! ¡No te preocupes, Mariela! ¡Tú corre, corre para adelante, Mariela! ¡Corre, corre! ¡Tú corre, Mariela! ¡Mariela, vete tú, vete tú, Mariela! ¡Vete tú! ¡Papá, papá! ¡Vete tú, vete tú, Mariela! ¡Vete, vete! ¡A mi papá la acogió! 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 ¡Tengo que llegar a mi casa! ¡Tengo que llegar a mi casa! ¡Ay Dios mío de mi alma Mariela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo el sucho! ¡Te la han librado eh papá! ¡Ay Mariela! ¡Tengo el sucho en el cuerpo Mariela! ¡Ha sido impresionante! ¡Uff! ¡La verdad es que estoy súper cansado eh! ¡Papá! ¡Qué Mariela! ¡Pues mira os voy a contar! Yo cogí, le di un golpe directamente así en la boca justamente del estómago cuando realmente lo tenía ya atrapado y bien sujeto ha sido impresionante porque me volvió a agarrar otra vez y de repente ya cogí, le pude salir una, dos y tres y me quité Mariela. ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Papá voy a mi cuarto corriendo! ¡Un segundo! ¡Era voy! Bueno, pero... ¿Y me ves aquí? Bueno, pues yo sigo contando, chicos ¡Oye, no tardes! ¡Que vamos a cenar! ¡Vale, vale! ¡Que mamá está preparando la cena! ¡Vale! Bueno, pues no sé qué le habrá surgido a Mariela, la verdad Sigo contando aquí la historia tan emocionante Y se me va Bueno, sigo con ustedes Me he podido escapar, ha sido... Mira, chicos Me he traído el libro Espero que papá no se dé cuenta Voy a dejarlo aquí Voy a quitar el chaqueto Que estoy muy nerviosa Estoy deseando de leerlo ¡Oh, no! ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Pero esto no tiene nada Pero... No hay nada ¿Esto qué es lo que es? Al final es un libro Roto, todo viejo Y no tiene nada Un momento Se me acaba de ocurrir una idea A ver, voy a probar Pues sí que hay letras ocultas Pero hay demasiada luz Voy a apagar la luz No, no, papá Cinco minutos y ya está Sí, sí, voy, voy Esto es impresionante Parece un libro mágico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ea! ¡Que se ha traído el libro! Sabía que se tenía... Que ella algo me estaba ocultando. En la cara lo notaba. Y al final se ha traído el libro. ¿Y ahora dónde se ha metido? ¿Y estas letras? A ver... ¿Cómo? Aquí. Aquí dice algo. Esto. Un momento, un momento, un momento. ¡Oh! Pero... Esto está... ¡Y letras ocultas! Este libro parece mágico. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¿Puerta? ¿Puerta? ¡Hizo un laberinto! Yo no sé ya por dónde buscar más. Estoy súper cansado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde he aparecido? ¿Eso qué es? Si yo estaba leyendo el libro, ¿este sitio cuál es? ¿13, 18? ¿19, 24? ¿Cuál elijo? ¿Eso qué es? ¿Una clase de matemática? Yo no entiendo nada, pero... ¿Y ese sonido? Voy a investigar. Ya estoy preparado. Tengo que buscar a Mariela, pero me falta algo. A ver, te voy a encontrar por aquí. Esta, esta, perfecta. Esta me bañé muy bien. Esta es camuflaje verde. Vale, algo más me falta. Me falta algo más. ¡Esta! ¡Esto! ¡Me va a venir perfecto! ¡Aquí! ¡Ah! Pero a esto le falta algo. ¡Eh! 21, 22, 23, 24 ¿Pero eso que es tanto un número? Voy a abrir la otra puerta ¡Listo! Esta puerta me va a venir súper bien Porque si cojo al hombre de la cuerda Lo voy a poder agarrar en una roca En un tronco Es una cuerda, me viene súper bien Sí, sí, esta cuerda Me falta, ¿qué más me falta? Puede que en el camino tenga que coger mucho detrás del hombre Y me tenga sed Mi botella de agua de la suerte Sí, sí, sí Ahí estoy No 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 Puerta, puerta ¡Es un laberinto! Pero, ¿ya podría haber caído en otro sitio? ¡Suscríbete al canal! 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 ya estamos aquí, estamos aquí, voy a intentar, voy a saltar rápido y lo sorprendo, lo sorprendo, o tengo la cuerda, o un palo, no, no, voy, 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 voy ya, voy ya, mira, 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 no están ahí, 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 te trinqué, no hay nadie, no hay nadie en esa hueva, pero ¿dónde estás? ¿dónde está Mariela? Creía que estaba aquí, y ahora no está, ahora no se me ocurre nada, tengo que seguir buscando, tengo que seguir, ¿dónde se habrá metido este hombre? ¿dónde estás? Sé que estás cerca, tienes que estar por aquí, me tenéis que ayudar, ahora más que nunca, por favor, cogiendo si lo fuese, reventando este video like, por favor, vamos por Mariela, y este hombre no está aquí, pero necesito que me deis idea, ¿dónde puedo, qué puedo hacer? Piensa, piensa Ricardo, piensa, piensa, cabeza de melón, piensa, tengo que pensar, ¿qué haría Mariela en esta situación? Porque claro, Mariela es la valiente, es la que siempre me da ánimo para continuar, pero ahora no la tengo, a saber dónde estará Mariela ahora mismo, ¡Madre mía! ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! ¡Puerta! 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 ¡Madre mía, es un laberinto! ¡Pero tiene como una salida! Y es que, pensándolo bien, el libro me ha hablado, decía cosas como sin sentido, y creo que incluso estaba diciendo mi nombre, decía algo como Ricardo. ¡Ricardo! 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 ¿Quién es? ¿Quién me habla aquí? ¡Ricardo! ¿He escuchado mi nombre? ¿Lo había escuchado? Estoy escuchando la voz, pero ¿de dónde viene esa voz? ¡Ricardo! Estoy aquí en medio del bosque. ¡Busca al hombre de la cueva! ¿La... la vuelvo a escuchar? ¡Eh, eh, eh, eh! Pero... ¡No sé por dónde! ¡Busca al hombre de la cueva! ¿Vendrá por allí? ¿De esos árboles de allí? ¡Oh! Así que hay que pensar, a ver Mariela, pienso, 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 pienso... No le puedo echar la salida. Otra vez en el mismo sitio. Pero si he salido de una puerta y he venido en el mismo sitio, ¿para qué me voy a meter en otra? Yo ya me quedo aquí, quieta. Y ahora me muevo más. Porque si he salido de una puerta y ahora me vengo en el mismo sitio para que me voy a meter en otra. Aquí me quedo. Se acabó. ¿Qué dices? ¡Repíteme, por favor! ¡Busca al hombre de la cueva! ¡Oh! Ha dicho... ¡Eso es verdad! El libro decía algo como... como que... buscar al hombre de la cueva, pero... ¿Dónde está ese hombre? Tengo que encontrarlo. Ciccardo, Ricardo. Hay árboles caídos... por aquí. Mirad, mirad, mirad Pero mirad... es que aquí hay como árboles... Aquí tiene que pasar algo, aquí. Y esa voz que me estaba hablando, aquí tiene que pasar algo porque hay árboles caídos por todos lados. Creo que cada vez estamos más cerca... Pero claro... No sé si estoy haciendo bien o de dónde tirar. Mirad por allí, ya cada vez viene más el sol. La verdad que aquí, por aquí se puede ver que no hay nadie. Pero tengo la sensación como que alguien me está siguiendo. Allí veo a alguien. Está acercando a alguien, ¿no? Está ahí oculto, creo que se ha metido allí. Esto es muy... No sé si estoy viendo visiones. Sí. A ver, acerco la cámara. Creo que sí. Allí, allí sale el hombre. Hay un hombre, allí sale el hombre, creo. Pero, ¿qué hago yo corriendo? ¿Qué hago yo corriendo en sentido contrario? Tengo que ir a por él. ¡Vamos por él! ¿Ya no está ahí? Pero, a ver, tengo que ir. ¿Dónde está ese hombre? Pero, ¿dónde se ha metido? Estaba. Estaba en ese. ¿Lo habéis dicho? Estaba en ese árbol. A ver, tengo que acercarme. A ver. ¿Dónde está Mariela? Tiene que... Este era el árbol. No está. ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde está mi tío? Estaba aquí. ¿Por dónde puede estar? ¿Por dónde estará? No sé por dónde puede estar. No sé por dónde puede estar. La verdad, que no sé ya por dónde buscar más. Estoy súper cansado. Te cogí. Pequeño sabandigo. ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Dónde está Mariela? Dime dónde está Mariela. ¡Claro! ¡Búscalo donde la cueva!